Música Se ponen delante de nuestra cámara los Benjamines de Camp Basket que, a decirles todos, han quedado campeones de Copa, ¿no es así? Sí Sí Bueno, contadme, vuestros nombres primero Nico Gael Pablo Sergio Paul Bueno, a ver, ¿quién es el primero que se anima? ¿Quién me contesta la primera pregunta así, mápida, tal? A ver, jefe, ¿cómo habéis visto ese partido? ¿Cómo lo habéis jugado? Cuéntame, dime, ¿ha sido qué? Pues, no sé, un poco de nervios y hemos jugado bien Nervios, pero nervios a las 30 segundos antes de empezar, pero durante el partido también, ¿nervios? No ¿Cómo te has visto tú en el partido? ¿Cuántas anotaste, aquellas asistencias, te acuerdas? Sí, bien Dime Unas cuantas canastas y asistencias también ¿Alguien más, tú? Venga Yo no he podido estar porque he estado en Jaca esquiando ¿Te has escaqueado por esquiar en Jaca en una final de Copa? Es que no podía porque he tenido que elegir y he tenido que elegir eso Sabes que soy yo tu madre y te dejo sin merienda, ¿eh? Bueno, tú Cuéntame ¿Qué hiciste en el partido? ¿Te acuerdas? ¿Cuántas anotaste? Metí un triple Y dos canastas ¿Alguna asistencia? Sí, tres ¿Y tú? ¿Te acuerdas? Tres canastas y cuatro asistencias por ahí Bueno, más todo el año, quitando Copa al lado, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo lo veis? Bien Estamos tranquilos Como hemos quedado primeros Ah, muy bien ¿Y ya habéis terminado? ¿Ya habéis terminado todo? Todavía tenemos que ganar la liga Eso, a eso me refería Oye, vais primeros y todo, ¿no? Pero todavía queda liga ¿Queda liga por delante? Sí Y tampoco nos tenemos que relajar Porque queda todavía la liga Y ya se vio las de segunda Ahí el entrenador que os dice Oye, ¿hoy podéis estar viendo la tele o hoy vais a comer el doble? Bueno, hemos estado entrenando Y... bien Vale, gracias chicos y enhorabuena Gracias Ahora ante la cámara tenemos a los alevines de Camp Basket Que por dos puntitos se os ha ido en un triple al final del partido No habéis ganado la copa, casi, casi Ya, pues... Por poco hemos ganado, pero ese triple nos fastidió Sé yo, me han dicho los entrenadores y un montón de gente que os ha visto que habéis jugado Pero genial Podríamos haber remontado, pero hemos fallado bastantes tres libres Bueno, oye... así aprendemos, ¿eh? Que ya habéis dado chavales Que muchas veces lo hacen genial Otras veces no tan genial, ¿eh? Sí, lo que ha dicho él, los tiros libres Habrá que tirar más Y el triple ese también nos fastidió bastante Muy bien Oye, qué descortesía la mía No os he preguntado vuestros nombres Venga, decíslo acá Alfonso Robin Javier David Miguel Javier Dos Javieres tenemos por aquí Venga, pues por segundo, Javier ¿Qué has anotado? ¿Has hecho asistencias? Cuéntame, ¿qué tal tu partido hoy? Mejor anotado Pero... Podríamos haber remontado, pero es que mejoran los tiros libres Bastante ¿Y tú? He anotado tres canastas y podría haber metido algunos tiros libres más Y les he fallado todos Bueno, al menos vosotros, que también lo tenéis un poco más fresco Os acordáis un poquito más de lo que anotasteis ¿Cuántas anotasteis? ¿Y qué asistencias? Cuéntame más Bueno, metí dos triples y unas canastas Metí dos tiros libres Y al final del último cuarto me echaron por cinco faltas Pero bueno, el partido estuvo interesante Yo sé que el otro equipo eran los de Iván Y no tendría que decirlo, pero alguno se tiraba Alguno se tiraba Sí, a ver, alguno hacía un poco de flopping Pero bueno, el arbitraje ha estado bien Muy bien, chicos Oye, que no os quedéis con mala cara Que lo habéis hecho genial Y se puede dar como partido ganado Que lo otro estaba muy fuerte Pero vosotros lo habéis hecho genial Bueno, enhorabuena, chavales Y gracias por estar aquí ¡Gracias!